hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con la española carmen jorda bueno como ustedes saben carmen jorda sigue como piloto desarrollo de renault recordemos que renault anteriormente era lotus pero ahora como sabemos renault compró el equipo lotus y pasó a llamarse simplemente reno así que la pilota española correrá con los franceses en una categoría distinta a la máxima categoría y este miércoles ha indicado carmen jorda que seguirá enrolada con seguirá vinculada con reno y despejó de esta manera todas las dudas con respecto a su futuro y además ella misma trabajará en el simulador y ayudará a desarrollar el auto y competirá en una marca francesa de la marca francesa renault que pronto se va a revelar y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera